Yo te amo y tú vas Yolanda, nos parecemos muchísimo también en eso ella y yo mira, yo los he tenido largos, cortos, lluvios, prientos, oscuros, parados, acostados, igual que ella. Ay Dios mío, vamos con Papo y Alexandra que están con Yolandita a ver qué es lo que hay. Te vemos un poquito Sonia, bueno pues continuamos aquí, Papo con Yolandita, amor. Y vamos a hablar, gracias, vamos a hablar de algunas citas de Yolandita. Exacto, vamos a referirme a algunas citas que en algún momento, agárrenme a Mery por favor. Bueno, el 10 de febrero del 2000, página 71 del vocero, usted le señaló a un periodista Guaralí Reyes Avilés, Puerto Rico es un chisme que camina. Es verdad. Y esa reacción, ¿qué pasó? ¿Por qué te sentiste tan incómoda? ¿Eh? No porque es que es verdad, aquí se practica mucho, se mastica mucho el chisme, a gente le gusta mucho hablar del prójimo, yo creo que hay que centrarse un poquito en uno y dejar a los demás que hagan lo de ellos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos esta bien chévere Yolandita de TVIA 2004, me siento realizada en todo el sentido de la palabra, como artista, como madre, como esposa, como hija, creo que he cumplido mi cometido, si me voy mañana o dentro de cinco minutos, ya cumplí. Sí, sí, sigo pensando de la misma manera. Qué bien, sí, he cumplido. Estamos realizadas. Sí, realizadas. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Ok, aquí tenemos otra, julio del 2002, esto lo dijo Pilar Montenegro a un noticiero que se llama de norte a sur allá en Los Ángeles, en el área de sur de Estados Unidos, noreste, perdón. Oíste esto, dice, acerca de la controversia de Yolandita Monge por el tema, quítame ese hombre del corazón, el tema tuyo, de mi corazón, ella dijo, considero que Yolandita es toda una estrella en Puerto Rico y yo estoy llevando la canción más lejos, a lugares que ella jamás llegó. ¿Qué reacción a ese comentario de Pilar Montenegro? Pues no sé, realmente a dónde ella la llevó, yo la llevé también a muchos sitios, yo la canté en muchos lugares, no sé, a lo mejor ella la llevó en un jet diferente. Eso pudo haber sido, eso pudo haber sido. Esta tiene que ver con el amor, TV Guía, octubre del 2004, el camino no ha sido fácil, sin embargo, él, tu media naranja, Topi Mameri, siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, me siento como una mujer feliz, realizada. Sigue estando ahí Topi Mameri, en las buenas y en las malas, siempre al lado de ella. Las buenas, en las malas, en las regulares, en las mejores y cada día me siento más enamorada de él. Y las que están por venir. Y las que están por venir. Yo estoy diciéndole hace tiempo, lo que pasa es que Charity se me adelantó de volvernos a casarnos otra vez y dice, pero otra vez. Se puede dar. Se puede dar. ¿Qué tenemos por ahí, la última, papo? Diario La Opinión, la periodista Nelly a Pasa Retamoso, el 3 de mayo de 2006, entrevista a Novelia. Y Novelia en un momento dice sobre la controversia, si se hablan, no se hablan, madre e hija. Dice, no sé si algún día se sienta orgullosa de mi trabajo. Mi posición es difícil, pues aparezco como la mala de la película, soy la mala hija que habla mal de la mamá. Así que preferiría no contestar preguntas. ¿Qué reacción ese comentario? Ella dice, si algún día te sentirías orgullosa de ella. Yo me siento orgullosa de todos mis hijos. Por supuesto que me siento orgullosa de ella y la amo, como amo a todos, toda mi familia, por supuesto. Maravilloso. ¿Y de Mameri, tú crees? Pasó la prueba como siempre, Yolandia. De Mameri, tú te sientes, de verdad, eso que tú dijiste. Pero si ya lo dijo, está enamorada. Tú le crees que la mitad sepa y largo, ¿sí? Papo, no te... Mira, es que Papo me conoce primero. Es la cosa, es la cosa. Me conoce primero. Cuéntanos, este Gaby Lampollero. Tenemos como a Yanda Falcara. Gracias, Yolandia. Gracias.